Ha llegado la hora que tanto hemos esperado. México se ha vestido de gala por la dedicación del Templo de Casablanca. Y en gratitud a Dios, todos los presentes decimos con fervor, ¡Gracias, Señor! Ahora, el Obispo Vicente Díaz Ortega, director de nuestra iglesia en nuestro país, México, procede a hacer el corte del historial y la mural del Templo de Casablanca. ¡Un fuerte aplauso! Este es el momento especial en donde hemos pasado la cinta para dar un niño de la educación y de la educación. ¡Aleluya! 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 ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!